Tigres Femenil logró su victoria número 11 al imponerse 3-0 ante Puebla en el estadio Guautemoc en acciones de la jornada 11 de la Liga MX Femenil. Con este resultado, las felinas son el primer equipo en clasificar a la liguilla del México Apertura 2021. El conjunto de Roberto Medina sigue imparable y acumuló 33 puntos de 33 posibles. Con todo y su paso perfecto, Tigres batalló para conseguir las anotaciones, que dicho sea de paso, llegaron hasta el segundo lapso. Los goles corrieron por cuenta de María Sánchez, Estefany Mayor y un autogol de María Sainz en la recta final del encuentro. Puebla no lo hizo mal, pero al final no le alcanzó. En el segundo duelo del día se enfrentó Atlético de San Luis contra Mazatlán. Acá fue el conjunto sinaloense quien abrió primero el marcador por conducto de Alejandra Escobedo. Al minuto 15 y lo que pudo ser el primer triunfo para las de Miguel Hernández se tornó en un empate al minuto 27 cuando Alma López anotó en propia puerta para el 1-1 definitivo. Ambos siguen en el fondo de la tabla general. Ojo porque la actividad sigue este lunes 4 de octubre con cinco partidos de corridito. Necaxa contra Querétaro, América y Cruz Azul, Monterrey contra León, Xolas contra Atlas y Juárez contra Santos. Ya lo saben, toda la información detallada de estos próximos encuentros la encuentran a través de todas las plataformas de 11diario y 11diario.com.